Lo más importante es decir que hoy a través de esas herramientas como puede ser Google, las redes sociales, todo se magnifica y se viraliza con una fuerza muy importante. Entonces lo que por ahí no es realidad, como es este caso de la traffic blanca, empieza a tener un parangón muy grande, entonces empieza a masificarse. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ser muy conscientes de que la búsqueda tiene que ser muy segura a la hora de los parámetros que ponemos. Entonces si tenemos un dato de que hay una traffic blanca dando vueltas, bueno, no empezar a decir, por ejemplo, en Twitter o en Facebook que hay una traffic dando vueltas. ¿Twittear o compartir? No, no, no. Primero hay que asegurarse de que algo está sucediendo, sea este caso o sea otro. Porque si no, empiezan las alertas. Y la gente, ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos? Y sobre todo en Facebook, que es como el lugar, el nicho más fuerte. Sobre todo porque hay 24 millones de usuarios acá en Argentina, entonces hay cada vez más personas que lo hacen. Alguien pone algo sin chequear, sin saber de qué se trata, y otra persona dice, ¡qué barbaridad! Al poner qué barbaridad ese otro usuario, abre un mundo, y eso es el mundo que empieza a viralizarse y empieza a tener mayor alcance. Entonces capaz que de una situación que no sucedió, o que había sucedido de una forma puntual, empezó a hacer otra cosa totalmente diferente. El famoso teléfono descompuesto, bueno, llevado a las redes sociales con cosas que no son reales. Muy bien. O sea que esta función de democratización de la información, que está buenísima, hay que tener ciertos recaudos. Ahora, yo me encuentro con esta información de ahora, del día de ayer, que una combi blanca está fuera de los colegios en la ciudad de Tandil, secuestrando chicas. Entonces no hay denuncia policial, por lo menos lo han preguntado los medios de comunicación y no existen denuncias. ¿Cómo podemos hacer ya desde casa para chequearlo con el Google, a ver si por lo menos la foto que apareció de la traffic es en la ciudad o es en ese momento? Bien. Lo primero que dijiste es importante. Medios de comunicación, que hoy, entre toda esta maraña de información que hay, son como el lugar donde nos tenemos que dirigir. Claro. El canal, la tele, la radio, el diario, la web, cualquiera de las variantes que hay, vayamos y veamos si hay alguna información. Si no hay ninguna información, vamos a googlear, que es lo primero que hacemos. Si ponemos traffic blanca, por ejemplo, en este caso. Google nos va a dar un montón de respuestas o resultados, sobre todo en la parte de imágenes. Bueno, después hay unos seteos muy puntuales, por ejemplo, que se llaman herramientas, donde podemos decidir de cuándo es la fecha, de qué lugar viene la imagen. Pero nos vamos a dar cuenta, sobre todo, de cuándo es la fecha. ¿Por qué? Porque van a ver que si uno pone traffic blanca o traffic blanca secuestro, va a aparecer siempre la misma imagen. Sucede muy a menudo con las manifestaciones. Cuando ponemos una manifestación X, por ejemplo, marcha... 100, ni una menos. Sí, ni una menos. Vamos a ver 18.000 fotos de ni una menos. Y muchas veces se utiliza en las redes sociales compartir imágenes que son de años anteriores y empiezan a viralizarse cosas que no son. Lo mismo sucede con la traffic blanca. De repente agarra uno que vive en Tierra del Fuego, uno que vive en Juy, y ponen una traffic blanca y van a poner exactamente la misma traffic blanca. Quizás uno se percató o quería hacer una maldad y la rotó. En vez de ponerla de la derecha, la puso de la izquierda, le cortó un margen, etc. Pero son siempre las mismas imágenes. Y nos vamos a dar cuenta muy fácil a través de los buscadores. Google tiene otra opción, que es un poco más avanzada, que es poder tener la ruta de esa imagen, es decir, copiar el link de esa imagen y pegarlo para ver si hay otras imágenes similares dando vueltas. Eso sucede mucho para los medios de comunicación, sobre todo, para ver si una foto que sacó un medio de comunicación, un fotógrafo, también la han agarrado o robado otros medios o otros blogs de esa manera. Entonces ahí tenemos algunas fuentes importantes como para chequear la veracidad. Y después las redes sociales también nos permiten ver una veracidad. Si vemos un usuario que tiene pocos seguidores y tiene poca actividad y está tuiteando todo el tiempo como que sucede algo puntual, y sabemos que no va a ser así porque su red de alcance es muy corta. Ahora, si vemos a un usuario, un periodista, un personaje público, etc., que trata de difundir algo de una forma más correcta, le tenemos que dar la importancia que eso merece. Que no quiere decir que sea lo real. Porque también los periodistas, los personajes públicos, se equivocan sobre todo con estas cuestiones. Lo más importante siempre, me parece en estos casos, son los medios de comunicación, la información oficial. Porque ellos van a poder derivar a través de lo que podrían ser denuncias si sucedió algo o no sucedió algo. Si no sucedió algo, ¿qué pasa también? Por ejemplo, otro ejemplo puntual. Pongo tráfico blanca y me sale por ahí una nota, en vez de la búsqueda de imágenes, en la búsqueda por resultados, lo primero que vemos, nos sale una nota del año pasado. Y quizás el año pasado sí había una tráfico blanca dando vueltas. Entonces la gente empieza a compartir esa información. Entonces ahí empezamos a también atar un poco más, dando vueltas más todo este tema de la información, que por ahí es real, pero es del año pasado. Entonces el usuario tiene que ser muy precavido. Porque además de todas estas precauciones que tiene que tener, cuando entra una nota, lo primero que tiene que ver es la fecha. ¿De cuándo se publicó esa imagen? Que por lo general los medios de comunicación digitales la tienen. Entonces te das cuenta. Nos sucedió en el ECO, no sé si fue este año o el año pasado, con las clases, que estaban compartiendo un listado de clases que era de hace un año, que no había clases. Y la gente lo hacía. El ECO era real, la noticia era real, pero era compartida otro año, la gente la daba por, digamos, por cierto, que era por real, que era la fecha en que se la estaban mirando. Por eso, sean precavidos un poco de atención a la hora de buscar la información y ahí nos vamos a sacar todas las dudas. Gracias. 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 Gracias.